Ya tu es tu nuevo el ná. Oye, va. Capurro. Aguanta, dale la vuelta a este flow por todo el mundo. Oh, my God. Ella dice que él aguanta. Él dice que ella aguanta. Que le habla bonito aguanta. Que tiene un buri rico aguanta. Él dice que ella aguanta. Ella dice que él aguanta. Que le baila bonito aguanta. Que ella lo hace rico aguanta. ¿A quién no le gustaría viajar por todo el mundo sin limitación? El concierto de tu artista favorito envía y pito mando tequilón. ¿Quién no quisiera operarse para evitar hacer tanto ejercicio por Dios? Retrocede el tiempo y vuelve violento pero defiende la ocasión. Bienvenido a mi fantasía, Sosky. Sé que me van a llamar, Loco Ski. No me importa nada, Sosky. Soñar no cuenta nada, mamá Sosky. Y mira a la Fernanda, que rico y saposo que mueve la pampa. Ella es mayorcita pero todavía aguanta. Se siente joven que vieja en la sudalanga. Acá va a pasar la mamá, aguanta. Con un burrito bonito aguanta. Luciendo ropa, cuchi aguanta. Bebiendo bucana y mamá juana. Ella dice que él aguanta. Él dice que ella aguanta. Que le habla bonito aguanta. Que tiene un buri rico aguanta. Él dice que ella aguanta. Ella dice que él aguanta. Que le baila bonito aguanta. Que ella lo hace rico aguanta. Pa' olvidar tu momento de la mala. Necesito millones de tema y guarda. Pa' olvidarme del pro y las balas Necesito una jeva que tenga esto bien Aguanta una jeva negrita, blanquita, gordita, flaquita, bajita, altica Aquí no hay excusa pa' mujer feita Con tantos inventos no se justifica Que usted mamita ande maluquita Así que, así que póngase la pila Porque muchas están haciendo la fila Para morder un poco de chocolate Así que mami, bate que bate Mueve el booty, activate Un par de bitcoin Un paseo en el poblado Un paseo a bora a bora El iPhone 13 Una paisita Que es la luna caleñita O mejor la rolita Todas las colombianitas Ella dice que él aguanta Él dice que ella aguanta Que le habla bonito aguanta Que tiene un booty rico aguanta Él dice que ella aguanta Ella dice que él aguanta Que le baila bonito aguanta Que ella lo hace rico aguanta Oye, bebé Oye, bebé Uy, bebé CJ Castro El pionero Ya tú sabes Madre en Colombia Hey, follow me Sígueme Arroba CJ Castro Pionero Para seguirte papi No lo dudes Suscríbete CJ Castro Los papás Tus apoyo Ya tu eto no es nada Tu eto no es nada